Hermanos puertas que son los diezmos y para qué se usan los diezmos es la décima parte de todo lo que dios te da de todo lo que dios te da él quiere él ha decretado que la décima parte le pertenece a él y cuando una persona da los diezmos esa persona prospera en todo lo que emprende la biblia dice en malaquías capítulo capítulo 3 versículo 6 al 12 traer todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto yo abriré las ventanas de los cielos sobre vosotros y derramaré bendición hasta que sobre y abunde y todas las naciones os llamarán bien aventurados porque seréis tierra deseable dice Jehová de los ejércitos ninguna religión puede cambiar tu ser la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer ninguna religión